Si no estás consiguiendo aún el tipo de resultados que ambicionas, probablemente sea porque el cambio que sabes que debes emprender imaginas que será más difícil y más doloroso que quedarte donde estás. Pero esto no tiene por qué ser necesariamente así. Soy Vicenç Castellan, soy el responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de Trading de Futuros. Encontrarás más información sobre nuestros programas de entrenamiento en tradingdefuturos.com Estás escuchando de Trader a Trader un espacio en el que ponemos nuestra experiencia al servicio de vuestra disciplina en los mercados financieros. Y en esta ocasión quiero que reflexiones verdaderamente y que emprendas la acción para cambiar ¿Por qué estás obteniendo el nivel de resultados que obtienes y aún no has logrado las metas que ambicionas? Muy probablemente uno de los motivos, quizás el más importante, sea el hecho de que el cambio que debes de emprender te resulta difícil o anticipas que será más doloroso y más penoso que permanecer en el actual nivel de desempeño. Pero fíjate en lo siguiente. Aquello que logras depende de aquello que haces. Aquello que haces depende de aquello que sabes. Cuando tienes que conseguir un resultado nuevo, tienes que hacer cosas distintas. Pero hoy en día resulta que estamos potenciando la primera parte, lo que podemos llamar la fase 1, en detrimento de la fase 2. Y la fase 1 es búsqueda de conocimiento, adquisición de recursos. Entonces, cuando tú piensas en tu trading, por ejemplo, es muy fácil que estés estudiando modelos, buscando indicadores, aprendiendo distintas formas de analizar la acción del precio. Y es mucho más difícil que estos modelos que estudias los apliques de la forma adecuada, porque aplicar quiere decir acción. Y cuando nosotros emprendemos la acción, tenemos que enfrentarnos a mucha incomodidad. La incomodidad que deriva de ser principiantes. La incomodidad de no saber muy bien cómo sostener determinado estado emocional o cómo ejecutar o cómo realizar determinada tarea. Entonces, en el momento actual, y gracias sobre todo a las redes sociales, nos resulta tremendamente sencillo potenciar la fase 1. Estudiar, lo puedes hacer desde la cama, lo puedes hacer en ropa interior. Es muy cómodo porque realmente todo viene de una forma muy sencilla y muy pasiva. Siempre tendrás contenidos interesantes en los que entretenerte. Pero aplicar el conocimiento que está detrás de los modelos que utilizas requiere otro tipo de acciones. Requiere que canalices tu energía de determinada manera y que salgas de tu zona de confort, de lo que te es cómodo. Y cuando tienes que hacer eso, cuando como trader tienes que aplicar tu conocimiento y tienes que hacerlo de determinada manera, ahí te vas necesariamente a tener que enfrentar a determinada carga emocional, a determinada resistencia. Lo que va a hacer que te sientas incómodo y probablemente que regreses a la fase 1, que busques más conocimiento, que te entretengas con nuevos modelos. En vez de permanecer en la fase que tiene el potencial de cambiar lo que consigues, que es la fase 2, la fase de la ejecución, la fase del trabajo o del trabajo difícil. Entonces, lo que deberías de hacer si quieres conseguir mejores resultados es potenciar esta fase 2, potenciar la fase de la acción, la fase de la ejecución, la fase del trabajo en los puntos clave. No es solamente que tengas que entretenerte haciendo muchas cosas. Recuerda que tienes que hacer siempre lo que es conveniente y que debes hacerlo desde una actitud, desde un foco que sea el adecuado. Hacer más de algo equivocado no tiene sentido, pero una vez sabes, ya tienes el conocimiento, has adquirido cuáles son los modelos, tienes que centrarte en la ejecución. Y si sientes resistencia, porque aún no comprendes específicamente cómo debes realizar el trabajo, debes de ser capaz de aguantar esa incomodidad el tiempo suficiente como para que la emoción se mitigue. Y debes de permanecer ejecutando lo mismo. Es muy fácil que ante la primera resistencia, ante el primer freno a la hora de aplicar determinado conocimiento que por lo demás tiene el potencial de darte lo que quieres, esta emoción, esta carga negativa, este discomfort, te lleve a volver a la fase 1. Entonces, busco un nuevo vídeo, busco un nuevo libro, aprendo una nueva técnica y me entretengo haciéndome creer que la mera adquisición de este conocimiento que ahora me permite analizar los mercados que están correlacionados, eso no va a cambiar nada si no se ejecuta de determinada manera. Lo que me lleva a hacerte llegar también la reflexión de que es muy probable que tengas el nivel de conocimiento suficientes para conseguir el resultado que quieres conseguir, siempre y cuando seas capaz de aplicar ese conocimiento de la manera adecuada. Pero entonces, ¿por qué no lo aplicas? ¿Por qué no te centras en la parte difícil? ¿Por qué no sigues trabajando en la parte que realmente tiene el potencial de darte el resultado que ambicionas? Porque debes dejar de ser quien eres para transformarte en quien quieres ser. Tú ahora, con tu identidad actual, consigues determinado nivel de resultados y te sientes cómodo haciendo lo que haces porque te es familiar. Tienes que aprender a hacer cosas distintas y tienes que convertirte en alguien capaz de hacer esas cosas distintas. Y esa conversión, ese cambio de identidad es muy difícil, pero lo es desde un punto de vista de identidad. Fíjate en lo siguiente. Tienes que matar a tu yo de ahora para que el yo del futuro pueda crecer, pueda nacer. Y si no matas al yo de ahora, que es el que te da los resultados de ahora, el yo del futuro, que es el que te dará los resultados que ambicionas, no tendrá espacio para ser, para crecer, para existir. Ambos yo, quien eres y quien tienes que ser, no pueden coexistir. Luego, bien, eliges matar el yo de ahora para permitir que el yo capaz de generar el tipo de resultados que necesitas o que quieres o que pides florezca. o bien, por inacción, estás matando a tu yo del futuro o simplemente no estás dejando que sea. Por lo tanto, te estás condenando a seguir en el nivel actual de desempeño. Porque el nivel actual lo consigue quien tú eres ahora. mira el fondo de lo que estoy señalando para ver si de alguna manera eres capaz de percibir lo que te estoy diciendo en plenitud. Te estoy diciendo que una de las partes más importantes de este freno al cambio es que tienes que trabajar en deshacer quién eres tú para permitir que quien vas a llegar a ser pueda ser. Y eso es difícil. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo operativizamos esto? Nosotros queremos un resultado mejor como traders y sabemos que tenemos que hacer cosas distintas. Pero quienes somos ahora con nuestro nivel de identidad somos capaces de generar el actual nivel de desempeño. Para generar un nivel de desempeño distinto tenemos que transformarnos y en ese proceso de transformación estamos estancados y nos cuesta mucho. ¿Y entonces cómo lo hacemos? Cuando yo siento incomodidad en determinado estado emocional quiero cambiar. No quiero permanecer con esa carga emocional no quiero soportar esa incomodidad entonces me desvío y hemos dicho que una de las direcciones de este desvío de este giro es ir otra vez a la fase 1 a la fase de adquiero nuevo conocimiento leo más libros veo más vídeos porque esto es cómodo la única manera de cerrar esta distancia entre lo que sabes y lo que estás haciendo de manera que seas capaz de irte acercando a tus objetivos en la medida en que para ti son importantes es que realmente empieces a actuar entonces una de las formas más sencillas de actuar es poner tu foco de atención no en seguir buscando adquiriendo aprendiendo estudiando sino en hacer y tengo que coger pequeñas acciones que están a mi alrededor y poner ahí mi foco por un lado y por otro lado tengo que darme permiso para sentir la incomodidad emocional que se me va a generar al salir fuera de mi zona cómoda y no escapar entonces coge pequeñas cosas que estás posponiendo que sabes que son importantes por ejemplo el registro de tus operaciones y la análisis del registro de tus operaciones porque hay traders que saben que tienen que registrar de forma disciplinada lo que hacen en el mercado y que no hacen pero después no analizan ese registro por lo tanto no están recogiendo no están cosechando fruto de ese trabajo ni están adquiriendo las ideas nuevas que se desprenderían si hiciesen lo que saben que tienen que hacer entonces coge algo tan sencillo como esto comprometete a hacerlo actúa en pequeño hazlo o sea simplemente tienes que comprender que lo que consigues depende de lo que haces no de lo que sabes por lo tanto tienes que hacer y para hacer tienes que comprometerte a soportar la incomodidad inicial nuestros estados emocionales fluctúan y siempre estamos en un estado emocional cuando hablamos de gestión emocional en el trading no estamos hablando de que tenemos que deshacernos de nuestras emociones y convertirnos en máquinas nosotros no somos máquinas somos seres humanos y somos organismos muy complejos y siempre siempre tenemos un determinado estado emocional pero los estados emocionales siempre fluctúan debemos darnos cuenta o estaría bien que nos désemos cuenta de que podemos permanecer ante determinada emoción negativa que nos genera una carga desanudable sin hacer más que reconocerla y antes de lo que nos parece esa carga emocional mutará en otro tipo de emoción una emoción distinta luego si tengo que hacer algo me siento reluctante no sé me siento que no quiero hacerlo o si siento resistencia ante la acción que tengo que hacer para conseguir el resultado que digo que quiero me voy a dar permiso para empezar en pequeño y cuando sienta esta carga emocional que me dice no distráete abre las redes sociales habla con alguien voy a observar de donde nace esa emoción y voy a permanecer con esa emoción y al cabo de un momento esa emoción se va a desvanecer y ahí estaré actuando y en ese actuar me estaré transformando y fruto de esta transformación me iré convirtiendo en el tipo de trader que debo ser para poder conseguir los resultados que digo que son importantes para mí por favor emprende la acción aunque sea en pequeño porque esto es como un músculo a medida que vas aprendiendo a hacer lo que debe ser hecho y por lo tanto dejas a un lado lo más cómodo para centrarte lo más importante vas fortaleciendo la capacidad de actuar a favor de tu mejor interés si este tipo de contenidos te parece interesante te agradeceré que lo apoyes para darle una mayor visibilidad si quieres mejorar tus resultados como trader te invito a que te entrenes con nosotros en trading de futuros punto com encontrarás más recursos en el canal de youtube en las redes sociales instagram y puedes seguir también nuestro podcast tú serás trader nos vemos en el mercado basura o como trader o o o